Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Cruelaro de la página de Juegos de Mesa de Jugando Ando y el día de hoy les tengo un video diferente, va a ser como una dinámica divertida me van a pasar un antifaz y me van a estar pasando diferentes juegos y yo voy a tener que adivinar qué juego es con tan solo tocar el juego entonces espero que les guste este video y acompáñenme a ver Este es el antifaz, este es el antifaz de When I Dream, pero pues bueno, entonces vamos a ponernos Bye Listo, ahí ya no veo absolutamente nada Entonces veamos, que sea lo primero que me pase Tengo nervios la verdad, porque mi hermana puede ser muy manchada con este tipo de cosas Pues bueno Veamos Me está confundiendo, está caminando por toda mi ludoteca Este es súper fácil, es el del perrito y la popó ¿Cómo se llama? Winston Winston, no sé si estoy poniéndolo a la derecha, pero bueno El primero, atinado Pensé que me vas a poner algo más difícil A ver Esta es una caja grande Veamos Son dos hojas Tableritos Tableritos La china Cartas Creo que son como de madera Vamos a sacar a ver si ¿Qué es esto? Ah, ya, este es Big Sí Ahí Acomodarlo a ciegas está más complicado, ¿sabes? Pero bueno Ah Creo que así está la caja Ahorita lo acomodo porque no va a alcanzar ¿Está derecho? Sí Bueno Riz Con el espejo Dije ¿Qué es esto? Pero ya cuando toqué dije Ah, esto no es madera, esto es plástico A ver Siguiente A ver Ah, chingas una caja grande Ay, guay ¿Qué es esto? Ah, chinga Sé que me debería de acordar de esto Pero no tengo Ay Ni idea ¿Qué es? Ay, guay A ver A ver Vamos a hacer algo Ahí está No tengo ni idea Monedas Ah, ya sé que es esto Camelot Sí A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde va acomodado esto? Ahí ¿Así está el derecho? No ¿Así? No ¿Así? Ahí Cerrarlos así está cabrón A ver A ver Siguiente Ay, esto pesa ¿Qué es esto? ¿Canicas? Mi caja está dañada Entonces Solo por el sonido de canicas y de caja dañada podría decir que es Ya sé cuál es No vamos a adelantarnos, pero ya sé cuál es Explosion, explosion Sí Este fue muy fácil A ver Ponme algo más difícil Este lo supe solo porque sonaba como canicas Este lo tengo a dos juegos con canicas A ver Ahí Listo A ver Algo más difícil ¿Qué es? ¿Qué es? Adiós, Alana ¿Este está cerrado? No Es una caja pequeña A chinga Ojito Esto supongo que es el insistivo esto A ver A chinga Esto si es mío o es del camarógrafo ¿Qué es esta cosa? Aquí hay otro librito No sé qué es esto Esto se arma, ¿no? ¿O no? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Esto si es madera Híjole No tengo ni idea O sea, no sé Estoy súper perdida Cartitas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una pirámide Ay ¿Qué fogos tienen estas cosas? O sea, por el tamaño de la caja ¿Cuál es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios santo ¿Qué es esto? ¿Cubitos? ¿Cubitos? Ay, no sé qué es No, no tengo mínima idea Es una caja pequeña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé Ya se acabó todo Ya no hay más cosas en la caja Pista, te rindes No sé, creo que quiero una pista ¿Por qué? Ok ¿Es una caja azul? Una caja azul Empieza con C ¿Es Cripti? Sí Sí lo pensé Pero la caja se siente muy pequeña Lo pensé Pero la caja se siente muy pequeña Bueno No voy a poder guardar esto Déjame, vuelvo a poner esta cosa Este A ver Vamos a ponerlo aquí Ya, a ver Ya no hablo otra vez nada Siguiente Híjole Esa sí me sacó de onda Porque Una caja cuadradita Ok Ahí es el Folded Sí Este fue fácil Dijo Es que lo que no puedo es ¿Cuántos juegos llevamos? Acabamos en 10 Siguiente Por el Cripti Sí me hiciste pensarlo mucho Es que lo considere Pero dije Es que la caja es muy pequeña No puede ser Cripti A ver Vamos, vamos, vamos Ok, ya esto pesa Bueno, no tanto Ay, creo que esto es cartón A ver Vamos a ver Si tiene las cosas para las cartas Ah, no Ah, no Sí, esto es cartón Sí Mira, no soy tan Bruta como Ay Se rompió Híjole Ok Está bien Ahorita lo arreglamos Veamos Me espanto Me voy a tener que tapar los ojos No, si me tapo los ojos ¿Cómo voy a agarrar las cosas? A ver Vamos a intentar hacerle un Híjole A ver Fallas técnicas Triqui triqui Vamos a regresar Corte tantito Bueno Encontramos una bufanda Ya no tengo Esto no es para los ojos antifaz Y bueno Vamos a amarrar aquí Creo que tengo que doble un poquito Menos para que me de Así No, ya alcanzo a ver Así la volví Ahí ya lo veo Nada A ver Pues abre un paso Si me pongo esta frente ¿Verdad? Jiji A ver Ahora sí Ya no veo absolutamente Ni más Ok Está más humo que la antifaz Es lo único Ok Siguiente Vamos Perdón por nuestras fallas técnicas Pero así es la vida Mi caja está dañada Sí Mi caja está dañada Lo pienso Puedo decir El instructivo El instructivo ¿Qué es esto? ¿Esto está doblado o así es? Ah, no Esto se dobla Ok Se dobla así Acá chema Así yo Yo me lo pego aquí Según para ver Y no veo nada ¿Qué es esto? Ok Este es Richard Goblet Sí Ya con las copas Ya Ay Vamos a ponerla acá Porque no puedo guardarla Listo Ay, aquí hay un perrito Hola Ponte acá Porque tenemos que grabar Listo ¿Van siete entonces? Esto pesa Van ocho Con este nueve Con este nueve Ah, ya sé ¿Qué es esto? Esto es Century Golem Edition Esto está muy fácil A ver Ya ponme algo difícil Ese clip tweet Me sacó de onda Entonces Algo difícil Veamos Ahí Ahí quedó Listo Este es el último Entonces, ¿no? A ver Ponme algo difícil Qué nervios ¿Qué me vas a poner? Porque sé que De verdad Ya sé que no fuiste tú Al parecer fue el camarógrafo Que es Manchado Pero si tan solo hubiera agarrado La bolsita de los animales Me hubiera aventado a decirlo Pero bueno Ya Ni modo Es algo grande Es algo pequeño ¿Qué es? Ay, joder Esto pesa mucho O sea Tiene que ser color Me pesa muchísimo Ay Tres bolsitas Que no he ocupado Muchas bolsitas Que no he ocupado Y hojitas Ay Ay Chinga Esto es un instructivo Esto es un instructivo Ok, ya aquí ya no me fallé Ah No sé Así huele Si mejor me callo Ay ¿Por qué me quiero acercar a ver? Esto es horrible Ya no tengo más juegos que tengan A ver Si tiene algo al centro Debe ser ticket Pero es que ticket No está tan pesado Oye Quiero que no tengo mi juego ¿Eh? ¿Sabes lo juego que sea? Esto le falta una regla Es que el papel no me vaya a decir mucho ¿Quiere algo? Las cartas están enfundadas ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es eso? A ver Es no tamaño Ah, ya Si esto pesa mucho Aquí es el colomagano ¿Se despega? No ¿Qué podría decir colomagano? Pero ¿Qué es esto? Pero Sí, esto es colomagano Este es un puente ¿Segura? No Espérame A ver Es que si es colomagano ¿Por qué no encuentro la cosa que va en el centro? Se despega Es que esto no se despega ¿Qué es esto? No Esto es como una ruleta de decisiones Ok Sí, esto es colomagano A ver ¿Dónde está? Tengo que asegurarme bien Estoy haciendo un desmadre con mi juego Qué horrible Ok, esta es la placa de primer jugador Esto es colomagano Sí Pobre de mi juego Me siento mal Lo hice Popo A ver Pobre de mi juego Lo dejé horrible Pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video Medio raro Improvisado Fue algo raro Pero me gustó mucho esta dinámica ¿Ustedes creen que podrían adivinar estos juegos? ¿Qué juegos les gustaría que intentara adivinar? ¿O qué juegos me hubieran puesto más bien ustedes? Pues nada Me despido Un gusto Aquí abajo les dejo mis redes sociales No olviden suscribirse Y nos vemos en el siguiente video chicos Bye